El encuentro de voces que reúne a los hombres y mujeres más talentosos de Sonora está por comenzar. Los seleccionados están más que listos para participar en este proyecto musical. Se trata de Nace una Voz. Bueno, pues mi nombre es José Abdiel Martínez, tengo 20 años y les voy a cantar la canción Creo en Ti de Rey. Ya no importa cada noche que esperé, cada cae un laberinto que crucé. Con tu mirada me hechizaste y me enamoraste. Ahora que no tengo que ser fiel a nadie. Nace una voz en Hermosillo, es del encuentro de voces donde alrededor de 100 hombres y mujeres se inscribieron para participar en este evento. Todo este talento es producto del primer casting realizado por Nace una Voz. Pero si aún usted está interesado en participar, el último casting se realizará este jueves. Solo tienes que llamar al 6621-020199 para inscribirse. Cabe hacer mención que el ganador o la ganadora lleva como reconocimiento un demo CD grabado, un video musical, un portafolio fotográfico, un diseño de imagen, una beca con la maestra Maribel Ferrales en la Escuela de Música de la Universidad de Sonora y un reconocimiento de Nace una Voz. La misma Maribel Ferrales junto con el cantante Miguel del Castillo fueron los encargados de la selección de los participantes y además fungirán como jurado de Nace una Voz junto con otras personalidades del medio artístico de Sonora. Recuerden que todos los domingos a las 7 de la tarde puede usted disfrutar de las mejores voces de Sonora en Light Club. Disfrute de este importante proyecto musical Nace una Voz. Soy Cristina Cervantes y nos vemos en la próxima.